Hola que tal, bienvenido a este video tutorial. En esta ocasión vamos a ver como iniciar de forma automática en el modo de navegación privada o en el modo incógnito a Firefox y a Google Chrome. En la descripción del video les voy a dejar un enlace en la cual van a encontrar más información acerca de este tipo de navegación. Como ustedes saben, este tipo de navegación no nos va a guardar ni un historial de las páginas que hayamos visitado ni las contraseñas ni los datos que hayamos ingresado en los formularios. Asimismo no nos guardará una lista de descargas, las descargas que hayamos realizado, ni las cookies, ni los archivos de la caché web. Es decir que no nos va a dejar ni un rastro de lo que hayamos estado manejando o visitando en las páginas web cuando estemos utilizando este tipo de navegación. Para hacer funcionar esto con Google Chrome vamos a hacer lo siguiente Vamos a crear un acceso directo de Google Chrome en el escritorio el cual nos va a iniciar de forma automática en el modo incógnito a Google Chrome. El comando es el siguiente Genome-Desktop-Item-Edit-Espacio-Create-New Y al final dejamos la ruta del escritorio. Acá donde dice Tuxed va a ir el nombre del usuario de su computadora Y acá puede ser que sea Desktop dependiendo del idioma en que tengas tu sistema operativo. Así que presionamos Enter Se va a abrir esta ventana Y acá donde dice Nombre le vamos a poner un nombre al lanzador o acceso directo. De este caso yo le voy a poner Google En Comando vamos a poner el nombre del programa En minúsculas Google Chrome Y observen que acá nos aparece el logo del programa Ahora dejamos un espacio en blanco Y le ponemos doble guión Y escribimos la palabra incógnito Y ya le damos clic en aceptar Observen que acá abajo aparece el acceso directo que hemos creado Vamos a darle doble clic Y observen que ya se abrió en el modo incógnito Esto va a funcionar para todas las distribuciones que utilicen Genome Ahora vamos a trabajar sobre Firefox Vamos a abrir Firefox Y vamos a hacer que este se inicie En modo de navegación privada automáticamente cada vez que la abramos Vamos a abrir una nueva pestaña Y acá vamos a escribir la palabra About dos puntos config Hacemos un clic en tendré cuidado lo prometo Escribimos la palabra private Buscamos el parámetro Browser.privatebrowsing.autostart Y como pueden observar está en valor falso Así que le vamos a cambiar a verdadero Haciendo doble clic sobre este Y observen que aparece la palabra true Y vamos a probar El navegador ahora Le vamos a dar un clic en En el icono del programa Y observen que ya se inició en el modo de navegación privada Igual acá arriba dice navegación privada Con esto ya no van a tener que estar borrando El historial cada vez que inicien Y espero que esta información Les sea de utilidad Si es así por favor Denle pulgar arriba Y dejen sus comentarios Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!